Muy buenas a todos, ya tenemos representantes de Ucrania para Eurovisión 2020. Y en este caso tenemos que hablar de los ganadores del Bitbir, de esa preselección de Ucrania. Y yo estoy bastante contento porque he estado, escuché la semifinal, los que habían pasado la final y tal, y ha ganado justamente la opción que más me llamaba la atención a mí. Así que vamos a ver esa actuación en la final, que no la he visto, y a ver qué tal. Antes de verlo, eso sí, en este caso el grupo se llama Go A, o como se diga, y la canción, la voy a leer, es Solovei. Esa es la opción de Ucrania, vamos allá. Vale. Ucrania regresa este año porque recordemos que el año pasado no estuvo en el festival. Rojo. Tiene un rollo así étnico que me llama mucho la atención. Ahí está. Es un ritmo muy marcado. La voz es completamente racial. Tiene un punto súper diferente. Uuuh. Ahí le ponen un ritmo, un beat muy marcado. Uuuh. Tiene mucha fuerza, es como un himno. Uuuh. Esta parte que tiene... Es que me encanta, de verdad. Tiene un rollazo. Y es que han sabido unir perfectamente lo que estaba diciendo, que han unido lo tradicional con un sonido muy marcado, muy rítmico, actual. Y creo que ahí está el sello propio. Tiene mucho ritmo, mucha fuerza, tiene como mucha... Mucho pozo. Se nota que es algo de dentro, ¿no? Mucha raíz. Uuuh. 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 ¿Eso qué es? Y yo. Están dándolo todo, ¿eh? Desde luego. Es totalmente una declaración. Indudablemente yo estoy bastante contento. Me parece una candidatura muy diferente, de muchísimo riesgo, también lo tengo que decir. Aunándolo tradicional, un sonido, ya digo, con mucha raíz, pero con un punto y con un ritmo más marcado, más actual. Creo que han sabido muy bien ponerlo. El grupo se ve que tiene mucha... Que está muy bien construido y eso me llama la atención. La puesta en escena también me ha convencido. Las luces, el vestuario... Creo que está muy bien. Simplemente se tendría que retocar, mejorar. No sé si hay alguna nueva versión de la canción. Yo eso ya no lo sé. Pero así, tal cual, me parece muy diferente, muy original y que no van a tener ningún tipo de competencia en ese sentido porque no se van a encontrar con nada igual, desde luego. Yo estoy contento, me parece complicada la apuesta de Ucrania. Evidentemente yo sé que no todo el mundo le va a gustar, incluso mucha gente la tilde un poco de fuera de tono de lo que es el festival. Pero creo que tiene cabida todo en Eurovisión y esta candidatura, de luego, es bastante especial. Pero bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué pensáis de Ucrania, creéis que este año vuelve por la puerta grande para quedar bien o quizás se van a dar un golpe y se quedan fuera de la gran final. Todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal, ya sabéis, como siempre aquí en Random Spain Vlog.